Ando buscando a alguien que me cure Alguien que borre lo que no sembré Cuantas heridas guardo en la mochila Salte a la vida y nunca la cerré Salte a la vida y nunca la cerré Soy una fuente de melancolía Sigo en la nube donde me perdí Porque hice todo lo que no debía Ahora camino rumbo a lo que fui Ahora camino rumbo a lo que fui Soy una fuente de melancolía Sigo en la nube donde me perdí Porque hice todo lo que no debía Ahora camino rumbo a lo que fui Ahora camino rumbo a lo que fui Soy una fuente de melancolía Ahora camino rumbo a lo que fui Porque hice todo lo que no debía Ahora camino rumbo a lo que fui Si me lancé, me lancé sin paracaídas Ahora camino rumbo a lo que fui Cómo me Нúi Layé Cómo me gané Cómo me gané Cómo me gané